Lectura del libro de los jueces En aquellos días había en Sorá un hombre de estirpe Danita, llamado Manoj. Su esposa era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo, Eres estéril y no has engendrado, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora guárdate de beber vino o licor y no comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. La navaja no pasará por su cabeza, porque el niño será un nacir de Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. La mujer dijo al esposo, Ha venido a verme un hombre de Dios. Su semblante era como el semblante de un ángel de Dios, muy terrible. No le pregunté de dónde era, ni me dio a conocer su nombre. Me dijo, He aquí, que concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino o licor y no comas nada impuro, porque el niño será nacir de Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. La mujer dio a luz un hijo, al que le puso de nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a agitarlo. Palabra de Dios. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu justicia, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. El Señor es de conocer. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti se en los días de gloria. Rey de Judea, había un sacerdote de Número de Zacarías, del turno de vías, casado con una descendiente de Aarón, cuyo nombre era Isabel. Los dos eran justos ante Dios y caminaban sin falta según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estén y los dos eran de edad avanzada. Una vez que Zacarías oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según la costumbre de los sacerdotes, le tocó en suerte a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba afuera rezando durante la ofrenda del incienso y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, no temas Zacarías porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te hará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenará de alegría y gozo y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno y convertirá a muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor con el espíritu y poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estás seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado para hablarte y comunicarte esta buena noticia, pero te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. El pueblo, que estaba guardando a Zacarías, se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. Al salir, no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas, porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió a Isabel, su mujer, y estuvo sin salir de casa cinco meses, diciendo, esto es lo que ha hecho por mí el Señor cuando se ha fijado en mí para quitar mi oprobio ante la gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, tú que nos enseñas a conocer los misterios de amor. Porque quien tiene fe, verá cosas grandes y maravillosas, que harán dar testimonio del amor, de la misericordia, de los milagros de nuestro Dios. Acompañado del amor maternal, de la Santísima Virgen María, con todos los santos, y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo en el verso cinco aparecerán seis nombres propios, con la indicación de personas, de tiempo y espacio. La acción de Dios está inmersa en la historia humana. Dios toma a este mundo tal como es, y en él realiza su promesa. La razón de esta elección está en su mismo misterio. No porque sean el más numeroso de todos los pueblos, se ha aprendado el Señor de ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos, sino por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Deuteronomio capítulo siete, verso siete. Veremos dos personajes bien interesantes, que eran justos delante del Señor, Zacarías y Santa Isabel. Porque estas dos personas, es figura del verdadero Israel, son justos ante Dios, porque guardaban los mandamientos y las leyes del Señor, pero vivían en una situación que no tenían hijos, porque Santa Isabel era estéril, y los dos eran de avanzada edad. Veremos que se presenta una contraposición, entre ser justos y no tener futuro. Con frecuencia el justo, a pesar de toda apariencia contraria, pareciera que no le correspondiera el bien, sino el mal sobre esta tierra. El único bien que lo espera, con seguridad, es la promesa de Dios, que le brinda el don de su amistad y le ofrece un futuro. Pero habrán preguntas, ¿pero cuándo? ¿Acaso Dios se ha olvidado de su promesa? Pero sabemos que no es así. Dios siempre está con los justos. Zacarías e Isabel concluyen la historia de la esterilidad común a los patriarcas de Israel, desde el comienzo. En ellos, revisa y se consume el drama de Abraham y de los primeros padres. El drama de todo el pueblo, que después de tantos siglos de la promesa, aún no han logrado producir el Salvador. En el verso 8, 9 y 10, el santuario. El Evangelio de San Lucas nos relata y termina en el templo, morada de Dios. Toda la vida del hombre, lo sepa él o no, está orientada hacia Dios. De lo contrario, estará orientada hacia la nada. Es el centro de la estructura del hombre, cuyo espacio tiene como ombligo el templo, cuyo tiempo tiene como finalidad la fiesta, vida, cuya acción tiene como norma la ley. El templo es el lugar de la vida, de la fiesta de la ley. El templo, vida, fiesta de ley, es el lugar donde el hombre reconoce a Dios como Dios, centro de la propia existencia. Al mismo tiempo, es también el lugar donde se reconoce a sí mismo, como hombre limitado y mortal, y reconcilia la tensión entre su deseo infinito y su realidad finita, mediante la alabanza y la misión. En el templo, el hombre alaba y bendice a Dios, reconociendo que todo viene de él y lo lleva todo a la fuente de la cual ha brotado. El mismo hombre ve el propio sentido y el de todas las cosas. Se descubre como la finalidad de todo, que en él vuelve la fuente de la vida. En la bendición y en la alabanza, todo recobra sentido. Avanza Dios a través de toda la creación en la finalidad del hombre. Por medio de ella, el hombre goza con la misma alegría de Dios a través de todas sus criaturas. En el verso 11, veremos cómo a Zacarías se le aparece el ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. El ángel le dirá, no temas Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te hará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Dios interviene en la historia mediante su ángel, que significa anunciador. Interviene a través de la palabra que él anuncia directa o indirectamente. Dios, que con el poder de toda la creación, ha hecho a su socio. Pueden comunicar con él solamente mediante la importancia de la palabra, que es comunicación y comunión, que nos lleva a la libertad. Ante la visita del ángel, suscita turbación y temor de Zacarías. Pero el ángel le dirá, no temas. Son las primeras palabras del ángel de Zacarías. El miedo frente a la santidad de Dios, además de ser una señal de que estamos realmente delante de él. Y a pesar de la fragilidad del ser humano, Dios viene en su ayuda. Dirá que su petición fue escuchar. Porque Zacarías ya está en oración. Que Dios escuche su plegaria. La necesidad de tener un hijo es sentida como una petición por el corazón del Padre. La humanidad, por su naturaleza, es necesitada de Dios. Porque ha sido creado a su imagen y semejanza. La promesa de Dios es la de dar un futuro a quien no lo tiene. Dar un sentido a quien carece de él. La historia de la salvación germina en plena fecundidad, precisamente en la que es ese. Y por eso Santa Isabel, la mujer de Zacarías dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. El fruto de Zacarías y Isabel, como el de toda historia humana, aunque sea producido por esta tierra, es siempre un don del cielo. Juan significa don de Dios. Es don porque él se acuerda de esta familia de Zacarías y Santa Isabel. Que esta familia se llenará de alegría y de gozo. Porque este niño será grande ante el Señor. La grandeza de Juan el Bautista es absoluta ante el Señor. Será totalmente consagrado el Señor. No haberá vino. Estará lleno del Espíritu Santo. Esto significa tres cosas. Que será totalmente consagrado Dios. De aquí su grandeza y su fuerza. Será el profeta que preparará el camino del Señor. En el verso 16-17, a muchos de los hijos de Israel los convertirá al Señor. Juan camina en la presencia del Señor y precede su rostro como el último profeta que habla de él. Luego él mismo se manifiesta. Es el último que viene con la fuerza de Elías, padre de los profetas que lo han esperado y anunciado. En él, la fuerza de Israel llega a su conclusión. La última estrella anuncia los albores del día del Señor. Su misión será la de cumplir la acción profética, predicando el abandono del mal, la conversión al Señor y la prontitud en acogerlo. Para que de esta forma hará volver los corazones de los padres a los hijos, a los que estaban en la desobediencia, la sensatez a los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora le responderá el ángel, yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios, que he sido enviado para hablarte y comunicarte esa buena noticia. Pero te quedarás mudo, sin poder hablar hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento oportuno. Veremos la gran manifestación de Dios que envía a su ángel a Zacarías. Pero duda. La palabra de Dios es Gabriel, que significa fuerza de Dios. Él es enviado a nosotros para traernos la buena noticia, que tiene la fuerza de convertirnos a creer. Zacarías recibirá una lección, que a pesar de su incredulidad, no bloquea la fuerza de la promesa. Esa modestia termina en el don que fue dado igualmente, aunque había sido reusado. El silencio se transformará en alabanza cuando se reconozca que Dios cumplió igualmente su palabra, que se cumplirá a su tiempo. Zacarías es en memoria muda. Es figura del ser humano cerrado, de Israel que no tiene un corazón convertido y del silencio profético que presidió a Cristo. El pueblo que estaba abordando a Zacarías se sorprendía de que tardase tanto en el santuario. El pueblo espera una explicación de Zacarías que no puede darla, porque no ha creído. Ahora está totalmente mudo y a la salida del templo no puede pronunciar la acostumbrada bendición al pueblo. Con esta bendición que faltó por infidelidad, se abre el evangelio. Se concluirá con tres bendiciones en el templo, cuando la promesa se cumpla. Van al verso 23, 24 y 25. Concibió a su mujer Isabel. Después de que Zacarías regresó a su casa. Isabel concibió y mantuvo oculta la realización de la promesa que revelará solamente en el encuentro con el Mesías. El Antiguo Testamento se manifestará en su verdad cuando se encuentra con el Nuevo Testamento. Lo que está oculto en el Antiguo está patente en el Nuevo. Isabel se siente como aquella en la que Dios actúa según su palabra y le quita la vergüenza de no tener futuro. Porque lo imposible es posible para Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para que juntos veamos los regalos del cielo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del Cielo, te doy muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das. Que has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos. Ese gran acontecimiento de la promesa que se hará vida en el Hijo de Dios. Que a través de la predicación nos traerá al Reino la buena noticia. Que nos invita a vivir nuestra fe, unidos al amor, a la misericordia. Y que aprendamos a sentir compasión, dolor por el que sufre. Y que la luz del Espíritu Santo reciba estos regalos de Dios que nos unen al corazón de la Iglesia, la Esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papo Francisco, los Cardenales, Obispos, Sacerdotes, Diáconos, Comunidades Religiosas, Agentes de Pastoral. Para transmitir las palabras de Jesús que llenan el corazón. Que vienen a sanar y a liberar a su pueblo. De la tristeza, la angustia, la depresión. De esas situaciones difíciles que has vivido en tu vida. Que Dios está con nosotros. Que nos invita a ser guerreros de la fe. A reclamar sus promesas. A descubrir el regalo de la oración. De reclamar sus promesas a través de la palabra. De vivir los sacramentos. Que imprimen carácter en nuestras vidas. Para ser testimonio del amor de Dios. En estos tiempos que vive el mundo. Por ese coronavirus. El Señor nos hace un llamado urgente. A la conversión. A unirnos como familia, como pueblo de Dios. En oración. Llamas encendidas. Para vencer toda forma de muerte. Porque encontramos la vida. En Jesús, el Hijo de Dios. Que se da a través de la Santa Eucaristía. Oramos por las naciones y los gobernantes. Para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación. Tanto en lo político, social y económico. Y en especial, ayudar a los necesitados. A dar solidez a la sociedad. Porque somos responsables de la vida. Peemos por las familias. El amor del hombre y la mujer. Que se unen a este proyecto santo. De bendición en el sacramento del matrimonio. Para que así su amor. Sea testimonio para los demás. Y ser bendición para sus generaciones futuras. Oramos por los que han sufrido este contagio del coronavirus. Para que se aleje todo espíritu de muerte. Para que esas personas puedan restablecer su salud. Como también los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo. Enfermedades terminales. Como también enfermedades mentales. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús. Y sus llagas benditas. Puedan ser sanos, libres y bendecidos. Para que podamos ver los milagros del Señor. Que hace obras grandes y maravillosas. Pero Él también quiere el corazón. Ahora te invito a entregar tu petición. Tu necesidad. Es hacer un alto en el camino. Y revisar por qué no recibes las bendiciones de Dios. ¿Estás en el pecado? ¿O buscas a Dios en un momento de necesidad? Abre tu corazón a Él. Cree en sus promesas. Pero Él nos invita a saber esperar en el tiempo indicado. Kairos. Tiempo de Dios. Porque lo imposible. Es posible. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Desciéndose de ustedes. Y les acompaña siempre. Amén. Somos hijos de Dios. Que a través de la oración experimentamos. Su palabra. Esas promesas de vida. Que se hacen realidad. Que es tener fe. Confiar. Porque lo imposible. Es posible. Bendiciones del cielo. No se te olvide. Seguime en las redes sociales. Párez y Franco. Compartiendo los regalos del cielo. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina